Latin Talent Adjo International es presentado gracias a tu primer canal latino de encuestas y preferencias. Señoras y señores de Latinoamérica y del mundo, sean bienvenidos en su primera temporada al Latin Talent Adjo International. Hola, ¿qué tal amigos de Sufragion Channel? Soy Helen Stojilcovi, periodista de profesión y misionera de corazón. Y en esta oportunidad en el concurso Latin Talent Adjo International o su traducción Talento Latino desde casa. Soy Katy Yaracuy y que suelen las campanas para comenzar la competencia. ¿Y por qué Yaracuy? Porque es la tierra que me acogió a los cinco años cuando mis padres decidieron mudarse de Puerto Cabello a San Felipe. En esta tierra estudié. También he ejercido la profesión de periodista y lo más hermoso, he crecido en gracias a vivir para con Dios y para con los hombres. Porque aquí es el lugar donde he ejercido mayor tiempo mi labor de misionera. De Yaracuy salí a recorrer a Venezuela, Latinoamérica y Estados Unidos, en mi labor de ocupacional como misionera. Y actualmente me encuentro en esta tierra para florecer de nuevo. Y es que junto a Alexander Carabalí, llevo adelante un proyecto denominado Yaracuy Turismo Vain. Así que hoy quiero que me acompañes en un recorrido virtual por esta hermosa tierra. Y recuerde que estoy concursando en Latin Talent and Home. Mis palizas hasta el final. Suscríbete al canal y dame un me gusta, porque es un talento que es un recorrido virtual. Y comenzamos nuestro recorrido virtual de Yaracuy. Yaracuy es turismo por su cultura. Una de las cosas que yo disfruto desde niña es el participar de cualquier acto cultural. Y es que Yaracuy está lleno de tradiciones, pero el baile tradicional que yo más disfruto es el de la burra. Y actualmente a través de una ruta, yo me lo disfruto. Y como mi esencia queda impregnada en todo lo que hago, el ser misionera me lleva a la escena a levantar a Venezuela. la manera de aterriz. ¡Vámonos! ¡Negra, negra! ¡Negra, negra! ¡Para alla! ¡Aquí, siéntate! ¡Ja! ¡Siéntate negra! ¡Ja! ¡Arriba escuela! Una de las cosas que más me disfruto es cocinar, y si es dulce, aún mejor. Un dulce de lechosa, a quien no le provoque en este momento, pero sigamos hablando de yaracul. Yaracul es rico en gastronomía, y uno de los dulces que yo me muero por probar cada vez que puedo, son los pavitos santerígenos, elaborados de la mano de la señora Ibe Castillo. Ella, en una de nuestras rutas, nos enseña cómo elaborar. Es un dulce que se prepara a base de harina de trigo con panela de papelón y relleno de dulce de plata. Se provoca. Y eso no es nada. En yaracul tenemos la primera feria gastronómica de Venezuela. Se trata de la feria del Buñuelo, que se lleva a cabo en Semana Santa. Imagínate, dos kilómetros llenos de kioscos de dulces tradicionales. Pero el rey de la casa es el Buñuelo. Ya está cayendo la tarde. Pero es inevitable seguir hablando de yaracul. Y es que yaracul produce café en haciendas, así como esa hacienda publicada en Cocorote. Carricillal. En Carricillal tú puedes ver desde las semillas hasta tomarte una taza de café. No solo eso. En Carricillal puedes acampar. Puedes hacer una fogata en familia. Y lo más emocionante es que puedes hacer cañoní. ¡Vamos! Y después de este recorrido virtual por nuestro estado de yaracul, en una tarde calurosa, lo que más provoca es echarse un baño en una cascada con bastante agua. Y es que construir un momento memorable, un tiempo de calidad. No es difícil. El todo es que vayas en pareja, en familia o entre amigos. Y que entre esas personas y tú, se encuentre Dios. ¡Vámonos al chorrerón! ¿Quién no hace nada con esto? ¡No está vivo! Y a esta hora, lo que provoca es contemplar. Contemplar naturaleza. Un reservorio de agua. Una práctica de windsurf o de velerismo. Alguien nadando en aguas abiertas, en agua dulce. Y es que me hace recordar la represa de Cumaripa. Allí en Cumaripa puedes ir en familia y disfrutar de un rico picnic. Más lo que yo más disfruto, es la adrenalina que me produce el pasear en lancha. ¡Vámonos al chorrerón! ¡Vámonos al chorrerón! ¡Hemos llegado al final de mi video! Y espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que te suscribas al canal. Que me regales un me gusta y me comentes. Y ahora aquí es turismo. ¡Ven! ¡Gracias!